qué transo bandido aquí bixi estamos en un gameplay de smith rocket world y hoy estamos con amatera azul, digo amatera azul, bueno si estamos en contra de una amatera azul pero nosotros venimos trayendo lo que viene siendo la nike, aquí me voy a hacer sheldt, all right lo único que me desagrada es que con su silencio me va a poder cortar el uno si es que lo hace bien, vamos a intentar de que no lo haga voy a hacer esto voy a ir a trascendencia, ok, aquí está, horrific, ok también pude ir a berserker pero la verdad prefiero ir a trascendencia ok, yo horrific como para presionarme o algo extraño mira como puché uy no le jodí el push con el, con el como sea con el 2 obvio eso no me lo iba a hacer y ahora va a malgastar su push hacer lo mismo bueno, aquí ahora si me corto ok, subimos alto ir con cuidado estamos un poquito low a ver que va a hacer nada ok ahí dash yo bien ok un poco raro ese horrific porque es para, como digo, para presionarme uy uy uy, que se muere para presionarme en early pero no lo hizo o sea no le saco nada de ventaja a eso simplemente me ok la avaricia señoras y señores por querer farmear esos minions como digo, pensé que me iba a meter un poquito más de pres un poquito más de presión por el por el horrific y aparte que, como digo, me podía cortar mi uno con su dash pero, pues, no lo está haciendo me largo no creo que no lo sepa y si no lo sabe, pues hay que jugar un poquito más, ¿no? creo que está en su blue porque no está en wave digo yo sí, está en su blue ok vamos a apoyar ok vamos a empujarla bueno, no ok, huye sin problema la verdad no tiene mucho maná, ¿eh? uy no lo puedo alcanzar bueno vamos a ver si bueno, no vamos wait, what? está muerta no no puede ser en serio me faltó un hit oh dios no maten los minions gracias no, no me contó fuck joder, al final le rendó el maldito horrific porque, como vieron lo aplicó en bajo torre y, por desgracia, me comí más hits de los que de los que creí o más bien de los que estaba calculando pero bueno ok, aquí busco el hit a mí y más ataque speed que yo lo que no sé es porque está huyendo de mí todo el rato vamos a meter la torre no como mierda traspasó eso lo único bueno es que no le estamos dejando pushear a gusto pensé que me iba a dar un poquito más de escudo pero ya vi que no pucu, pucu, pucu oh joder bueno ganamos el red algo es algo ¿no? creo que yo también me la voy a hacer ataque speed a la a la nike obvio para poder pelear vamos a pegarle vamos a pegarle mientras está aquí pero por si está esto no te doy la falta bien no me puede matar ni de broma vamos a tirar todo no voy a aguantar ¿minions? no minions what? ataque speed está puntito de caramelo no está vaquiendo bien ok vamos acá rápidamente ok me largo va por más ataque speed así que necesito que necesito vamos por esto también un nazis es que ya también se hace así creo que no existe en mi ufo como en tu vida ok horrífico lo único bueno es que está usando los riffes defensivamente ok también me hace falta cooldown igual hubiera optado por ¿cómo se va? yo me piro ¿cómo te quedas? todavía tengo ulti ojo cuidado al dato ok vamos a ir por acá a largo está a punto de salir el red vamos por así y ahora sí vamos por defensa simplemente simplemente para adiviarle creo que eso sea un nazi ¿no? ¿dónde va el monstruo? me la suda que está perdiendo un minion la verdad ok la alejamos y no llevamos esto aunque se está quedando no va a tirar el dash obvio me está me está quedando muy mal posicionada con el 2 para poderla empujar pero bueno hacer esto rápido ok 15 15 al final uy entra toda la wave ¿eh? lol tío toda la vuelta sin sentido está muerta bien encima llegan los minions está perfecto como siempre intento pelear a la desesperada pero olvido por completo que tengo la ulti me piro thorns no sé si thorns me voy a comprar yo ok ahora sí voy por breastplate yo voy por esto y yo creo que más attack speed me voy a hacer un ichaival ok saco king size hace buen daño pero no lo suficiente por suerte tengo mi escudito de la ulti que ayuda un montón como lo pudieron ver en esa última pelea pero bueno encima encima no va a poder pushar rápido no no le da igual me voy a comprar un ok me tiro todo del pánico la verdad que lo lo hacemos para atrás porque me está tarjeteando el medido titán que alguien me explique por favor ok saldamos eso bien se notan las 15 otra vez baiteada por la ulti y gg se está yo creo que quiso matarme antes de por eso me tiró el silencio tal vez creyó que me podía matar antes de tirar la ulti pero no no le dio el el silence esta última yo creo que se la se la jugó así o más o menos pensó así la jugada porque y era buena jugada pero calculó mal el tiempo y el daño que tenía para matarme antes de que yo tirara la ulti y encima estaban los minions y nada gente esto fue la partida del día de hoy hasta la próxima y encima